y la buena buena táctica de 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 sapo sapo lo cansó primero y él andaba despacio 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 luego lo tocó va va a que te enseñó la táctica quien te enseñó bolivista va desgraciado ustedes tienen acuerdo ustedes porque vos nunca agarraba hasta por seguir lo desgraciado ustedes compadre son compadre por eso a zapo está dejando cada vez que maleta no hay que ya ni con lo como con una mano si le cae el licuado gracias baño no como a coberto tú baño me ha echado salva me trae una sin sal porfa y más grandes los pedazos ahí agarra hija mete mano mete mano curate ah pues bicho la caca que qué onda bicho ay no dios mío la votaron qué hacemos con ese desperdicio julio la tenía ahí ven él tiene que ser responsable porque la agarró se la quitó a usted venga hombre qué barbaridad solo llega a meter la mano y no agarra el plato no huele pues viejo todo manda yendo de caca vamos a andar hechos miel 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 va con los huevos en la cabeza pero porque es tipo uno no porque fuera limpiecita ahorita la excepción de mi sobrina se hubiera tomado licuado hija sabe que estaba pensando yo de que se la cala a la catalea viejo le toca baño de caca como le va a llegar a la catalea a la puerta y nosotros cuando huelamos y ya todo y yo quería darle un abrazo de oso también y si te quiero si hay un besito ayuda aquí en el cáncer la vay si te quiero estar linda niña cuál así yo pensé que no el principio la norma le faltó eso y en que se papá en que se así como ella le dice usted en que sería ese inca porque no usted pues machista cree que no quiere hinchada en careche pero cuando le dice la norma al alain que se ahí si rapidito ella machista hoy va a ser verde con rojo hoy verde la que es el chile que es el propio ¿dónde está? la angie la quita ay 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 el chile no esperaba el tiro no no el esperaba ay 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 que rico todo eso que rico todo eso que rico todo eso que se come la angie ay que rico que rico que rico angie todo eso es tuyo pues bárbara sobrina somehow rojo no como no sí pues claro vaya nada va lástima ok turno de chicas quien quedan la case y la norma la catalaya y la g5 4 la case la norma catalaya 4 como ha llegado hasta aquí bicha bárbara para llegar al final me voy a caer al principio me voy a fregar toda la otra vez la cabeza para que me tengan compasión hablando sola con la ruleta está así es por ella también por lo que le dice por lo que dice mi mascota de extraterrestre de verdad pero ahorita estaba hablando solita con la con una cosa esa es que la gente normal bien que nada de pechuga que está esperando por papayito quítense lo que no están jugando que esto va a ser una gran corrida matan las de ellos la catalaya ay 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 hoy hoy sí hoy sí tiene razón pero siempre ustedes siempre pero no la envidia tuya voz yo digo que repite porque le quitaron impulso ahí lo mismo pero ahí le ganó ventaja no si también le sirvió de obstáculo que si se estorbaron lo que estaban aquí que rico es que yo vi que la crisis para ella quería salir corriendo pero como ahí le estorbaste voy a mayor una empanada ustedes dos están juntas imagínense la estorbaron Gracias viejo, gracias viejo, gracias viejo, gracias viejo, una viejo, una viejo, una, yo miro un pedazo, gracias, regalenme un pedacito, quien más, ruleta, no, ya, ya, me ha lesionado, de todos modos, así, ruleta, 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 ahora me voy a poner ahí ya para que no, yo le aconsejo que vaya para el cojado, y aquí también, este de aquí está quemado, también tiene, no, aquí no, nada fue rápido, pero no le ha dio nada, cambiamos el epilicuado se puede infectar se le puede infectar si le damos un baño es peligroso es que como esto tiene un montón de ácido todo donde cae en las piedras se le metió el alambre por eso se me hace así como aquel que le metió una orejación a quien? al chile? andabamos jugando a guerra pero quien para el chile? mmmm te van a liar un animalito mañana hay un animalito animalito asi el gran cusano aqui adentro yo licuado primero hijo vamos no hijo yo quiero hacer esto ya pero esperate hijo tenemos que seguir con los juegos es que allí quería que se golpeara a alguien ayude por fa aunque sea darle licuado a la bicha no es por nada pero yo allí quería que se golpeara yo le pedí a dios para que sintiera lo que siente la gente ajá yo siento para limpiar el lugar donde ajá lo que le pedí a la gente a la pues apito la puede limpiar el que es usted sapo y este fue el meteorito que se le crujó venga limpiar tu chaba y se quede vaya pero no se hubiera lesionado así 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 para ver no se diga nada para ello porque traje ocho otro trago amargo porque me trajo otra cosa pasamos con que he hecho otro trago amargo si está parcelada y sin taparse la nariz ahí a nadie ha llorado 1 2 3 4 5 no me digas que para ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis diecisiete dieciocho diecinueve qué bonito y la mejor mitad de la mucharada y hagamos una cosa que ponga siempre pero digamos que no le vas el líquido pura se la podemos echar a cibes no pero después la cabeza porque te voy a caer ahí que si te hubiera caído en la grama ya les dije porque buscan desde que yo digo que son brutos va porque